¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigas? Buenas tardes. Sean bienvenidos y bienvenidas a mi canal en un video más. Hoy es jueves 15 de febrero del 2024. Jueves 15 de febrero del 2024. Jueves por la tarde. Un jueves tranquilo, un jueves apacible. Quiero comentar en esta ocasión, amigos, acerca del presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Hace unos días el presidente de El Salvador resultó electo presidente para un periodo más. Hace unas dos semanas se llevaron a cabo elecciones en El Salvador y el presidente arrolló un triunfo contundente. Tengo entendido que fue aproximadamente el 85% de los sufragios favorecieron al presidente Bukele para un periodo más. Hay gente que no está muy de acuerdo con el presidente Bukele. Hay otros que sí están de acuerdo. Lo más importante es que los salvadoreños están de acuerdo con el presidente y eso es lo que cuenta. Cuando menos en los sufragios de las elecciones pasadas, pues eso fue lo que contó, ¿verdad? Los votos de los salvadoreños. Los votos de los electores salvadoreños fueron los que contaron. Y el presidente Bukele arrolló, arrolló prácticamente. Es increíble, ¿verdad? No sé, no conozco bien la historia del Salvador, no la conozco bien, la historia del Salvador, pero tengo entendido que nunca había habido una votación tan favorable a un candidato como lo fue en las elecciones pasadas. Del 85% de los sufragios se los llevó el presidente Nayib Bukele. Hay personas salvadoreños que están inconformes con el proceso que llevó el presidente Bukele para poder contender por un segundo mandato, porque de acuerdo a la constitución de El Salvador no podía reelegirse, pero hubo una modificación a la constitución para que favoreciera al presidente Bukele y se pudo, pudo participar, pudo contender y resultó electo. También hay salvadoreños que no están de acuerdo con el proceso que siguió el presidente Bukele para interceder en la vida legislativa en el Congreso de El Salvador y tomar prácticamente por asalto el Congreso de El Salvador, llamar a un estado de excepción y prácticamente gobernar. Hay quienes dicen salvadoreños que dicen que de una manera dictatorial, vamos, el poder ejecutivo intervenga, el poder legislativo para imponer un estado de excepción, pues no es muy democrático que digamos, pero más sin embargo, fue un procedimiento, una alternativa que utilizó el presidente Bukele y le ha dado resultado, le ha dado resultado, le ha dado resultado que se ha reelecto presidente por un segundo mandato. También hay muchos salvadoreños que no están muy felices con el proceder que ha tenido el presidente Bukele para eliminar, para combatir a las pandillas en El Salvador. Hay muchas personas que aplauden su gestión y dicen, bravo, se acabó la violencia de las pandillas en El Salvador, que ya habían tomado las pandillas, el 70% del territorio salvadoreño era dominado por las pandillas. Y ante la estrategia que ha seguido el presidente Bukele, pues ha acabado con la inseguridad que había en El Salvador y eso pues le ha ayudado al presidente y llevó votos a las urnas. Pero hay personas que no están de acuerdo con el proceder con la estrategia del presidente Bukele porque argumentan que hay muchísimas personas de las que están en prisión, no tienen ningún antecedente pandilleril, no han cometido ningún delito, el único delito fue que estaban en el lugar equivocado en el momento en que las fuerzas del orden en El Salvador hicieron redadas y para arriba todos. Tú pareces pandillero, aunque no seas pandillero, vas para arriba. Y no se han seguido procesos judiciales en contra de los detenidos, simplemente están en la cárcel, pareces pandillero y vas para arriba. Y hay quienes argumentan que dentro de los muchachos, de los hombres que metieron a las prisiones, muchos no tienen nada que ver con las pandillas y más sin embargo están en prisión sin una condena, sin un juicio, sin una orden judicial, simplemente porque estaban en el lugar adecuado, estaban en el lugar adecuado en el momento de las redadas y fueron a prisión. Muchos inocentes, muchos sí son parte de las pandillas, muchos sí son, pero muchos no eran parte de las pandillas y están en prisión de una forma injusta, injusta. Pero en fin, la sociedad salvadoreña ha comprado la estrategia del presidente Bukele y votaron por él otra vez. El 85% de los votos fue a favor del presidente Bukele y está otra vez para otro mandato. Para unos salvadoreños es un héroe, para otros salvadoreños es un dictador. Imagínense a la mamá de un muchacho que está en prisión, que regresaba de la escuela y que le tocó cruzar por el momento en que las fuerzas del orden agarraron a todos y en bola a todos, se los llevaron y va a prisión. Imagínense lo que piensa esa mamá del presidente Bukele. Imagínense lo que piensa una joven que estaba casada o que vivía en una relación familiar, una relación marital con uno de los muchachos que iba pasando en el momento en que la redada, ocurrió la redada y se llevaron a su esposo, se llevaron a su pareja, se llevaron al papá de su hijo, de su hija y ahorita están desprotegidos y no hay quien vea por esa familia. No hay quien vea por esa mujer, no hay quien vea por su niño o su niña. Imagínense lo que piensa esa mujer del presidente Bukele porque se llevó a su pareja, a su esposo y se quedó su hija sin padre y ella sin esposo. Imagínense. Para ellos no es justo, para ellos no es un héroe. Bueno, sí es en contraste para todos aquellos que de alguna forma sufrieron la violencia de las pandillas y se llevaron a miles de que si eran pandilleros, que si extorsionaban, que si eran delincuentes, que si merecían estar en prisión y merecen estar en prisión, pero con la salvedad de que ninguno ha cubierto, ninguno ha llevado un proceso judicial, más sin embargo están en prisión. Yo he tenido conversación con algunas personas y he leído en las redes sociales que están deseosos de que en México se dé una situación similar, una estrategia similar a la que siguió el presidente Bukele en El Salvador. Muchos dicen, no, bravo, ¿por qué el presidente no hace eso y mete a todos los malosos que andan ocasionando crímenes a lo largo del país y a lo ancho del país? ¿Por qué no los mete a la cárcel? Pues no es tan fácil así como así. Primero, ¿por qué? Porque México vive una realidad distinta a la que vive El Salvador. Somos países latinos, hispanos, en algún momento en la historia de los dos países fuimos un solo país, ahora somos países distintos, somos vecinos, somos hispanos, somos latinos, pero tenemos dos realidades distintas. Es la realidad de El Salvador es distinta a la realidad de México. ¿Por qué triunfó? ¿Por qué ha surtido efecto en acabar la violencia en El Salvador? Pues porque eran grupos pandilleriles que se dedicaban a la extorsión, al secuestro, a la gandalle en las calles, al abuso, a la violencia, al asalto, al crimen común, digamos, del orden común. En México, la violencia no viene de muchachos pandilleros, la violencia viene de grupos organizados, grupos armados, grupos entrenados para ocasionar grandes actos de violencia, grandes actos de violencia. El Salvador no tiene el problema de que es el paso de drogas para alimentar el mercado más grande del mundo. México sí, México es el paso donde fluyen muchísimas productos ilícitos, vamos a llamar, en lugar de utilizar esa palabra, productos ilícitos que van dirigidos a alimentar el mercado más grande del mundo. El Salvador, los negocios ilícitos del Salvador no son, pero ni punto de comparación con el valor de los negocios ilícitos de los grupos de malosos que hacen ese tipo de negocios en México. Nada más por el hecho de que México es el paso de las sustancias prohibidas para proveer el mercado de consumo más grande del mundo, pues imaginemos, el valor de todas esas sustancias es miles de veces más grande que los negocios de las pandillas en El Salvador. Son miles, me atrevo a pensar que son miles de veces más grandes los negocios ilícitos en México que en El Salvador. Entonces, el enemigo, digamos, si se le puede llamar a las pandillas el enemigo social en El Salvador es distinto al enemigo social que hay en México. No nada más es cuestión de sacar y órale, súbanse todos, órale, a la camioneta y vámonos para... No, no. Los grupos armados, los grupos delincuenciales en México tienen armas que hasta incluso son de más poderío las armas de los grupos delictivos en México que las del ejército mexicano. En muchos casos el poderío de las armas de los grupos delictivos en México es mucho más letal o más letal que las armas que tiene el ejército mexicano. Entonces, hay una desproporción ahí. Hay una desproporción muy grande. Estamos hablando de dos enemigos con distinto tamaño. muchísima diferencia entre los grupos de pandillas de El Salvador y los grupos delictivos en México. Imaginemos un... valga la comparación pero un muñequito chiquito que es la delincuencia de las pandillas en El Salvador contra el monstruo enorme que son los grupos delictivos, los grupos organizados bien pertrechados, bien armados que hay en México. Entonces, hay una desproporción tremenda. Ahora bien, ¿la violencia es una manera de control social? Sí. La historia nos ha demostrado que la violencia es una manera de control social. la violencia se ha aplicado en Centroamérica, en Sudamérica. Pues no, pues aquí la violencia en El Salvador nos ha demostrado que es una manera de control social. Vamos, el presidente Bukele ¡pum! acaba con las pandillas y le da paz a la gente, le da tranquilidad a la gente. En México no es el gobierno, no está en manos del gobierno acabar con la violencia así como así. En primera, el gobierno mexicano no es el generador de la violencia. como para decir hoy va a acabar con la violencia porque ya se cansó el pueblo. No, el gobierno mexicano no es el generador de la violencia. El generador de la violencia son los grupos delictivos, los grupos fácticos que se crearon y se empoderaron en la época del neoliberalismo. En la época del neoliberalismo fue cuando los grupos delictivos tomaron una fuerza y un empoderamiento como no se había visto en México. En los mismos gobiernos neoliberales hicieron negocios con los grupos delictivos que los empoderaron de tal forma que la violencia que generaron era una violencia que de alguna forma beneficiaba al Estado mexicano para controlar a la sociedad mexicana. En aquellos años del neoliberalismo la violencia la utilizaban los gobiernos neoliberales como control social en México. Era una ambigüedad, era una ambigüedad. Hacían negocios ilícitos, transportaban productos ilícitos, alimentaban el mercado que estaba ávido de productos ilícitos, pero también generaban violencia para mantener a la raya a la misma sociedad. Ocurrió en Sudamérica, ocurrió en Centroamérica. la violencia ha sido una estrategia de control social. La violencia ha bajado ahorita en El Salvador, pues la sociedad está tranquila, la sociedad está tranquila. Tan está tranquila que votaron a favor del presidente Bukele. y es respetable, es respetable el voto que emitieron los salvadoreños a favor de reelegir a su presidente. Pero repito, para aquellos que me preguntaban, aquellos que he leído en las redes sociales de que aplauden la estrategia del presidente Bukele en El Salvador y que quisieran que esa estrategia se utilizara en México, se siguiera en México, son dos situaciones distintas, son dos momentos distintos, son dos países distintos que cada uno está aplicando la estrategia que le conviene a cada país. En México, imaginemos, ¿qué ocurriría si el presidente López Obrador saca el ejército y hace redadas, hace levantones o vuelve a sacar al ejército y acribillar gente por todos lados, buenos o malos, delincuentes o no? ¿Qué ocurriría? Sería un problema social, una revolución. Se armaría un baño de sangre peor del que está en México porque los grupos fácticos tienen suficiente poder de respuesta. eso por un lado, pero más aparte, la andanada mediática en contra del gobierno legítimamente constituido por el presidente López Obrador sería enorme, enorme a tal grado que les puedo asegurar que terminarían por derrocar al gobierno del presidente López Obrador. Por eso el presidente es inteligente. Él está atacando las causas, las causas que generan tanta, que generaron tanta desigualdad, que alimentaron de cuadros técnicos, de muchachos que estaban dispuestos a trabajar para los grupos delictivos. El atacar las causas, en mi opinión, es muchísimo mejor estrategia que la que usa el presidente Nayib Bukele. ¿Por qué? Porque es una solución a largo plazo. Una solución a largo plazo el atacar las causas. Y el presidente Bukele es una solución temporal que va a pasar el día que todos esos muchachos que injusta o justamente están en prisión salgan a las calles. ¿Qué va a pasar? Pues obviamente van a traer una sed de venganza y no van a buscar quién se las hizo, sino quién se las paga. Por eso, yo, mi opinión es de que la estrategia que está utilizando el presidente López Obrador es muchísimo más efectiva porque está atacando el problema de raíz. Y el atacar el problema de raíz es una solución permanente. La solución, la estrategia que sigue el presidente Bukele es una solución momentánea, es una solución temporal porque no está atacando el problema de raíz. Meter a todos pum a la cárcel, pues de momento sí me da tranquilidad, pero potencialmente se está cocinando, es una olla exprés las prisiones en El Salvador porque hay miles de muchachos, miles de hombres que algunos son culpables, pero otros miles no son culpables. Entonces, es una olla exprés que en un momento dado le puede estallar en las manos al presidente Bukele y a la sociedad salvadoreña. hasta aquí mi comentario amigos la tarde de hoy, amigas la tarde de hoy. Gracias por llegar al final de mi video. Si les gustó mi comentario por favor regálenme un me gusta y compártanlo para que otras personas lo vean. Que tengan la mejor de las tardes.